El operativo de la Guardia Civil en el lago de Pátzcuaro ha evitado la sustracción ilegal de 600.000 litros de agua al día, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Desde la instalación del Comité Interinstitucional en Defensa del Agua del Lago de Pátzcuaro, se han establecido acciones para evitar el saqueo del recurso en la región lacustre, a través de un operativo donde participan 86 agentes de la Guardia Civil. La Subsecretaría de Investigación Especializada de la SSP colabora con la Fiscalía General del Estado con la formalización de carpetas de investigación contra quienes resulten responsables del saqueo del agua en la ribera del lago de Pátzcuaro como parte de los acuerdos asumidos en el Comité Interinstitucional. La CIE contribuye con investigación de campo, uso de drones, patrullajes y con el apoyo de videovigilancia a través del Centro de Seguridad, Inteligencia y Tecnología para complementar la operatividad de la Guardia Civil en el rastreo de estas acciones ilegales, además de los refuerzos en la vigilancia e investigaciones. Para la SSP la denuncia es importante e invita a la ciudadanía para que reporte estos hechos de manera anónima al número 089, donde será interpuesta sin solicitar información personal en protección a la integridad de quien llama. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.